Y esté tranquila, termine nomás su intervención porque ha tenido la paciencia y va a cerrar en la sesión del día. Le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Como se ha visto en los últimos días por los medios de comunicación, a la fecha, 1.200 hectáreas de bosque nativo han resultado quemados por incendios forestales en la provincia de Palena, siendo las principales comunas afectadas Futalufú, Palena y Hualaigüe. En Chiloé ya suman más de 530 las hectáreas destruidas por el fuego, principalmente en las comunas de Ancud, Castro, Alcahue y Chonchi. Altas temperaturas y una escasez hídrica cada vez más preocupante, sumado a la acción humana, han sido las causales de la mayoría de estos focos de incendio. Ante ello, la CONAF desplegó sus brigadistas con el apoyo del equipamiento, herramientas y helicópteros. Y como siempre, los voluntarios de bomberos de las distintas compañías de las comunas afectadas pusieron una enorme cuota de entrega y sacrificio para apoyar el combate del fuego, con la capacidad, experiencia y conocimiento del territorio de que disponen. A ellos, por su enorme vocación de servicio, mis más sinceros respetos y felicitaciones. Y como siempre, los voluntarios... Perdón. Lamentablemente, la situación de emergencia no termina cuando se controla y extingue el fuego, especialmente para los bomberos. Ello porque tras el combate del fuego, queda a la vista los daños en el material utilizado. Mangueras, neumáticos quemados, maquinarias dañadas, chaquetas, buzos y cascos utilizados, palas y hachas extraviadas, alto consumo de combustible, compra de alimentos y agua para los voluntarios y un largo etcétera de gastos. Por eso quiero que se oficie en mi nombre al Ministro del Interior y al Subsecretario para solicitarle que pueda disponer recursos frescos que vayan en apoyo de la reposición y reparación de equipamientos y herramientas dañadas o perdidas durante las tareas de extinción del fuego. De todas aquellas compañías que prestaron, como siempre, su desinteresado y generoso servicio a la comunidad y a su entorno, lo cual valoramos enormemente. Pido también que se haga llegar un oficio al Director Nacional de CONAF, Arón Cavieres, para agradecerle que me recibiera en medio de un arduo trabajo para exponerle las necesidades y preocupaciones de los habitantes de Chiloé y Palena ante la grave emergencia que tuvimos en nuestra zona por los incendios. Y además, agradecer a través suyo a todos quienes integran las brigadas de CONAF que combaten el fuego por su abnegado y arriesgado trabajo en favor del bien común. Y no puedo dejar de mencionar mi preocupación, y quiero que vaya en el oficio también al Director Nacional de la CONAF. ¿Cómo se va a restaurar el bosque nativo arrasado? Nos preocupa enormemente que se sigan en las provincias de Chiloé, en la provincia de Palena, reemplazando el bosque nativo por plantaciones exóticas como son los eucaliptus, que tanto daño han hecho y que nos tienen hoy día con esta grave escasez hídrica en nuestra zona. He dicho, señor Presidente. Gracias. Honorable señora diputada, se enviarán los tres oficios solicitados por usted. En cada uno de ellos se agregará el texto de su intervención para mejor comprensión y que sea más explícito en sus contestaciones y respuestas. Con la adhesión de los parlamentarios que estamos levantando el brazo y me he dado cuenta que es por unanimidad de la sala. Con esto se puso término, al tiempo que le correspondía al comité del partido sisalista, hora de incidente. Y siendo exactamente las 182 minutos, se levanta la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.